La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana realizó el balance correspondiente al año 2021 en el Salón del Gobierno del municipio de Pilón. El informe sobre los resultados de trabajo de la atención social, material, económica y médica al personal que cumple tareas en interés de la defensa fue presentado por esta asociación, recoge el llamamiento del VIII Congreso del Partido y estuvo más completo e integrador según los combatientes. Va a las esencias, aunque se debe trabajar en la atención esmerada de los nichos en el panteón donde descansan los fallecidos y los caídos en tierras hermanas. Dayami Silbalara, miembro del Comité Provincial del Partido y su primera secretaria en el territorio, planteó que deben evaluar con comunales poner en el plan del año el aumento del panteón donde se encuentran los combatientes, asegurar los nichos, las tapas y buscar alternativas con los trabajadores no estatales del municipio que sepan trabajar el mármol. Reconocen la labor y el desempeño de organismos y sectores del territorio como salud, trabajo y seguridad social, vivienda y comunales. Por todo el trabajo desarrollado en el año 2021 en la atención a los combatientes de la revolución. Vilma Vilén Hernández, en directo. 12 minutos. 14 minutos. Tienes al cintmento.